Por favor, evacue en el edificio. Por favor, evacue en el edificio. Por favor, evacue en el edificio. Vale. 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 Se ha detectado una fuga química. Por favor, evacúe en el edificio inmediatamente. ¡Lul! ¡Está guay! ¡Lul! 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 Me da curiosidad saber si la serie de Fallout 4 va a tirar pa'lante bien o... Yo con que mínimamente se parezca como la serie de Skyrim, a mí me sirve. Sería que por cierto continuaremos. No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... ¡Socorro! O Mayday, o lo que narices se diga por la radio. Me llamo Rex Goodman. Me tienen retenido en lo...? A todos los fans de Mortaja Plateada, tengo una misión urgente. Si eres un fan leal, pasa por Memoriden y habla con Ken Connelly. Mortaja Plateada te necesita. Gala Gala News Radio. Cuando el malo se echa el... Gala Gala News Radio. ¿Eso es un pit boy? Daré a mi brazo izquierdo por uno de estos. Te lo juro, no son habladurías. University Point, el asentamiento de la costa. Pasado por los sims. Vale, vamos a esperar 24 horas. Pasado por los sims. Los Comdir Milagros. Si quieres ir a lo seguro Con un rip Déjame ver lo que tienes Tengo para todos los gustos Tengo para todos los gustos Así que estaba yo Con el inventario apretado ¿Sabes? 41 ¿Sabes? 42 42 ¿Sabes? 42 43 ¿Sabes? 43 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ratei Jess. Exactly. Gracias. El presidente necesita un gobierno, es lo que desea. Creo que es el deber cívico de todo patriota americano con sangre en las penas servir... Sí, creo que tenemos todo lo necesario. Gracias por su tiempo. Ah, ya está. Bueno, espero tener noticias vuestras pronto. Sí, claro que las tendrá. Por favor, no olvide rellenar el acuerdo de confidencialidad cuando salga. Esta es la entrevista número 21 de Vault-Tec para el cargo de Supervisor del Refugio 114. Sujeto Kimberly Weiss. Hola, señorita Weiss. ¿Cómo está? Quisiera decir que para mí es un honor ser candidata para el puesto de Supervisora. Desde que era pequeña en Mock Government, soñaba con tener un día la oportunidad de liderar a una comunidad hacia la grandeza. Mis profesores decían que tenía madera de líder. Y si no fuera por mi dirección como vicepresidenta del Consejo Estudiantil, la venta de pasteles habría sido un fracaso. Solo pensar en poder organizar y dirigir este pequeño grupo, mostrarles un camino mejor, conducirlos a un futuro tan brillante... Oh, vaya, se nos ha acabado el tiempo. ¿Qué? ¡Acabamos de empezar! Sí, sí, gracias. Si pudiera avisar al siguiente candidato al salir... Oh, por supuesto. ¿Le dije que fui jefe en mi equipo de debate? Seguro que sí. Gracias. No, 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 no. Bueno, no, 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 no Vámonos Es muy fácil de conseguir, tío En verdad, la Hellfire Literalmente, matas a uno que la lleve y ya la tienes Claro, es que ahí está el tema, ¿sabes? Simplemente te pones en un sitio Donde o vaya a morir solo O le vayan a quitar la gran mayoría de vida Y ya